Ruletita, ruletita, ruletita Aquiles Y... Aquiles a críticos, tío Puede haber un peor dios, tío Que Aquiles a críticos, pero bueno, vamos a ver Matchup contra Artemis Con Aquiles full crítico, yo creo que Se puede ganar más que nada porque puede esquivarle Bien la trampa, le puede esquivar bien La ulti con la mía, no tiene tampoco Ningún CC inmune o dash A ver, CC inmune es la ulti, pero No creo que... No abuses TQ Ninguna de las Ninguna de las anteriormente Mencionadas A ver si hacemos esto Rápido, supongo que en late perderemos Pero bueno, vamos a Intentar abusar un poquito En early Y a ver si el tío pierde La C en la humanidad Uy, ¿eso qué es? ¿Blackthor? Correcto A ver si lo puedo gastar en la Aegis Vale, bien Se ha acojonado A pesar de que ya no tiene nada más La verdad que... Me ha quitado bastante Pero bueno, yo creo que ha sido más bien Porque he estado comiéndome daño Todo el rato del red No he hecho ni un puto A cancel bien Bueno, vamos a hacer esto Vámonos Y vamos a pillar ya el boomerang Voy a blinkear y matarlo Pero creo que no me sale worth Vamos a intentar jugar Inteligentes este game ¿Me explica lo de los cancels? Simplemente tirar una habilidad ¿Cómo no me ha dado tiempo, tío? En fin Bueno, esto sí que no ha sido worth Pero pensaba que me daba tiempo Cien por cien De... De matar la... De matar la torre, tío Bueno, esto no es nada más Los cánceres simplemente Tira una habilidad... O sea, un básico Y tira una habilidad básico Habilidad básico Para evitar el... Para evitar la animación Del básico No hay más misterio Vamos a timear este blue Seguro un poquillo después del mío Vale Buen poke Tienes que hacerme el berserker Antes que el... Antes que el breastplate, la verdad De momento voy a hacer el breastplate Y luego haré... Y luego veo si me lo cambio el late o no Quiero un poquillo de cool lado en early al menos El cofre tiene que estar aquí atrás La verdad que ese Bancroft me jode O sea, Bancroft... Blackthorn, perdón Pero bueno Es lo que hay Ah, Dios mío Este game va a ser abusivo, tío Para el mental, eh Le quiero joder yo el mental Y al final voy a acabar reventado yo Ah, Dios mío, tío No sé por qué pensaba que no tenía ulti, tío Esto va a ser horrible, brother Va a ser mental, eh Va a ser nefasto Oye, en caer a estar solito Puede trabajar a full en el video de precombatientes Puede ser que esté haciendo eso, no sé Yo no le digo nada La verdad Bueno, tampoco hagamos mal A ver si podemos llevarnos esto rápido Y pillamos ahora el breastplate Show litter Comprar rareta, la verdad Vale, vámonos ya No me va a dejar vaquearme Bueno, al menos no sé a dónde estoy No sé si lo puedo matar Bien He confiado que los minions le pegarían fuerte ahí Pero esta kill en verdad no sirve para nada, tío Pero para nada, eh Porque un poquillo de la torre Pierde un poquillo de wave Pero No sé Igualmente la kill estaba ahí Muy Muy jugosa Está in-game ¿Quién? Ah, el saludito Bueno No supongo que esto es fail note Bueno, ya tengo breastplate para cooldown Supongo que me haré un fail note también A ver si le gasto la ulti aquí o algo Voy a medio divear No, no la tiras de Vale, bien A ver si me puedo llevar a este red En blue, perdón No sé si el tío va a caer Vale, bien Small wins Julio, ¿por qué te haces esto? Me ha tocado random, tío No puedo hacer otra cosa ¿Qué cojones le ha pasado a mi... A mi 3? ¿Por qué me ha empujado hacia atrás? En fin Bueno Ni idea Vamos a pillar este red A ver si sale pronto Ya la pillamos el... El demon Esto me está jodiendo la vida, eh Me ha jodido la vida Que flipa eso Ah, coño Vale, perfecto Le gasto la shard Ulti también Eh... No quiero jugar un fin de semana, Miguel Pero... Yo que sé Tampoco le quiero joder el... El torneo al combat, ¿sabes? Que es suyo Si fuera tuyo Me sentiría como un poco más de libertad Pero... El del combat Tampoco quiero tocarlo mucho, ¿sabes? Vale, perfecto Vale, perfecto Vale, vámonos O sea, cuando le diga al Kuban Que el torneo es igual que el del Miguel Pero encima con botreses Va a flipar Bueno, buena kill Vale, viene ya con fail Viene full cool Lo van ya al Artemis Esto va a ser un problema gordo La verdad Pero bueno Más que nada por el cochino Las trampas estas me están jodiendo la vida también Verás tú que... Una trampa me va a joder Una kill decisiva o algo Bueno, estoy viendo venir Vale, perfecto No sé si me da para tirar el Fénix Eh, no me da ni loco más Voy a ir a hacerme el fight rápido A ver si puedo Supongo que me estará costeando No sé si me dará tiempo, la verdad Vamos a asumir que el tío está viniendo para acá del tirón Así que me sale más crítico o no lo hago No sé dónde está este compa, tío La verdad Pero bueno Fail not Vamos ahora por el Deathbringer Y de último no sé qué hacer Me supongo que me hagas el Serrate Día Ahí del mío el Artemis va con Soul Eater Sí, sí, confirmo Va con Soul Eater No es el peor ítem del mundo Pero bueno Digamos que hay mejores compras Bueno, vamos a tirar este Fénix No sé si me da para iniciar este He hecho un buen engage ahí Aprovecho la pasión del fail No titán No sé si me da para tirar el titán A ver si lo muevo un poquillo A ver, no está mal No sé si tiene a X Shell Bueno Está bien, buen poke Vamos a pillar este red Y no sé si pillar el Deathbringer al 2 Y pillarme poti Y intentar iniciar ya O si holearme la poti Para pillar Deathbringer La verdad No sé qué hacer Supongo que puedo farmear esta wave Firma el blue Farmear otra y volver Bueno, con el blue me dará Entre que lo hago, no lo hago No sé qué Supongo que sí Sí Vamos a holear en base Estos 100 de pasta Y ya está De más Vamos A ver si puedo Finiciar ya con esto Porque no quiero que se me complique el game El tío se ha hecho ya el Berserker La verdad que me sobran estos dos ítems aquí Y son muy malos para matar a un Aquiles Sí, sí, Miguel Lo jugaré un fin de semana Da igual Críticos Vale, esto me viene del carajo Voy a blinkarle el tirón A ver si se asusta No sé si me da para finiciar Ahí me están grabando Pero cuántas putas trampas Tiene ahí que ha amuflado este tío Por Dios Joder En fin Bueno, a ver si me voy a pillar la botín Voy a pillarme unas bits incluso ya Que me quiero ir de aquí Espero que me dé tiempo A tirarle el Fenix Bueno, no sé A lo mejor el tío está en el Fire Nope Creo que lo voy a tener que matar Porque si voy al Fire El tío va a venir Me lo puede robar perfectamente Me puedo morir Y se me puede alargar el game mucho más Hostia, un raje Qué duro A ver si puedo ir del tirón Con esta wave Y le ulteo en la cara Y luego tiro Visa a su ulti Luego tiro el Fenix Tiro el 3 Gracias Tío Una cosa tío ¿Por qué he tirado el 3 Antes de meterme en la trampa Y luego se me ha tirado solo tío? No entiendo nada tío O sea, literalmente he tirado el 3 Antes de entrar en la trampa Y el cabrón Me ha vuelto a tirar el Dash Después del 3 tío ¿Pero qué cojones es esto? Si no le he dado Dios mío de mi vida tío Pues nada Otra poti Al canto O sea, ha sido la peor play De la historia de la humanidad tío Y encima le doy un stack del raje tío Estratosférico Creo que si la secuencia Es una falla de Smite Ya Me lo puedo imaginar A ver cuánto le quito a este Bueno, al menos hago rápido este Solo que he curado El puto titán a la mitad Tío Seré gilipollas Qué locura El puto anti-slow tío O sea, el 2 Perdón No sé si puedo ganar esto ahora Tengo que hacer tiempo para mi wave Pero es que no es wave de fuego Ni es nada tío Voy a intentar darle la vuelta aquí Hasta que venga mi wave Es buen poke Supongo Tío Tío ¿Por qué el pavo tiene la ulti Un puto segundo antes que yo Si la hemos tirado a la vez? A mí me va a dar un chungo tío Me va a dar un puto chungo Con el tortugueo máximo tío Puto tortugueo máximo tío No lo soporto ¿Esto me quita cool La onda de la ulti también o qué? O es simplemente de la De las habilidades De las non-ultimate abilities Porque no lo especifica en ningún lado Voy a pillármelo de momento Más crítico No puedo perder con turnartemis Con esa build tío Me niego por favor A ti me da este red Que tiene que salir dentro de poco No sé qué hacer No sé jugarlo en low No sé sintear al puto titán Y a chuparla ahora Con el blink y las beats No sé si esperar al red No sé qué hacer tío Estoy tenso No puedo hacer nada tío Si blinqueo se asustará Le doy al puto blink tío Y me blinquea O sea Y estaba el El icono del blink Encima del fénix Y no he podido blinquear tío Estupendo Joder Pensaba que iba a venir A ver Voy a rezar Para no necesitar El serrate Porque voy a intear aquí Es verdad tío Necesito el puto espectral Pero no me quiero quitar esto tío 1500 me dan por vender eso tío En fin Bueno pues a tomar por culo Oh tío Es que de verdad tío ¿Por qué sigo en este game tío? Dios mío Qué triste estoy tío Qué triste estoy Es misplay Tras misplay Tras misplay tío Espérate Voy a intentarlo con eso Pues nada tío Sin fénix voy eh Y lo peor es que tiene la ulti Antes que yo No me puedo chasear aquí Como un mono A ver si me puedo hacer El fight rápido Aunque sea Para tener sustain No puedo vender un critico El espectral Pues por lo que sea Una build Donde toca hacer Full críticos No puedo vender Un ítem de crítico La verdad Quiero hacer backdoor tío Pero es que He perdido ya el game Creo Creo que he perdido el game Es que ponerme a limpiar esto tío Con un Aquiles Es criminal eh Pero criminal eh Se me va a ir la cabeza tío Se me va a ir la cabeza tío Como los minions No me aguanten Esa wave Verás Dios mío tío Dios mío de mi vida tío Casi se me va El coco En este game tío Casi se me va El coco tío Casi pierdo La poca cordura Que me queda tío Casi se me va